Y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, realizó un recorrido por el proyecto Metro de Quito con Ema Navarro, representante del Banco Europeo de Inversiones, organismos que aportó para la construcción de esta obra. Ema Navarro, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, que es uno de los cuatro organismos multilaterales que están financiando el proyecto Metro de Quito, visitó y recorrió la estación de Iñequito en compañía del alcalde Mauricio Rodas. Tenemos un compromiso muy fuerte de contribuir y de apoyar los esfuerzos de las autoridades por llevar a cabo proyectos de inversión que favorezcan un crecimiento del país inclusivo y sostenible. Muy contentos de poder comentarle a la vicepresidenta los avances del proyecto, la forma como el mismo se desarrolla. El objetivo de esta visita es verificar cómo está el avance de obra y para la vicepresidenta del Banco Europeo hay una satisfacción de haber participado en el proyecto, ya que la infraestructura sería de primer nivel y estaría de acorde con la contribución que ha realizado la institución. El banco ha contribuido a este proyecto con 300 millones de dólares. Así también resaltó que el Metro es un proyecto que muestra las prioridades del Banco Europeo de Inversiones que ha dado a Ecuador y América Latina. Es un proyecto con un claro impacto económico y en términos de creación de empleo y es también un proyecto que está muy alineado con nuestras actuaciones en apoyo y de la lucha contra el cambio climático. Entre los avances está la finalización del túnel del Metro de Quito, la instalación de rieles sobre el túnel que está ya en un 45%, además la fase de pruebas que próximamente se hará en el interior del túnel. Y luego tendremos las pruebas de integración, las pruebas a través de las cuales se va a verificar el funcionamiento de todos los sistemas para garantizar su perfecta operatividad. Según las autoridades, el Metro avanza de manera óptima, respetando los tiempos, el monto de inversión, entre otros puntos, informó Patricia Alcárez.